Es verdad y tampoco podemos negar que hay ciertas tendencias imitativas en la conducta suicida, es decir, hay muchos estudios que a través de personas muy conocidas hay colectivos que puedan ser susceptibles, vulnerables, sobre todo jóvenes, que puede haber ciertas conductas imitativas. Esto no lo podemos obviar, pero de lo que hablamos es de que cuando una persona siente malestar y puede tener esta ideación, el hecho de no hablarlo no va a hacer que la persona deje de pensarlo. Mientras que si la persona, generamos este espacio para que la persona pueda abrirse y nos pueda compartir, lo que estamos haciendo es generar una oportunidad, una oportunidad inmensa de poder convencer a la persona de buscar ayuda, de poder vincularnos mejor a la persona y por lo tanto que vea otras alternativas a este sufrimiento o a este dolor que todas nosotras en algún momento podemos vivir y podemos experimentar. Por lo tanto, para nosotros hablar es abrir una oportunidad, una alternativa al malestar de la persona.